Las 20 mejores películas de Keiran Aikli. Es presentado por Cine Fenomenal. Antes de empezar no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal de YouTube, comencemos. En el puesto número 20. Se encuentra Jugando con el destino. Película de comedia y deportes del 2002. Jess Bamrah, tiene 18 años y sus padres quieren que sea una encantadora y convencional chica india. Sin embargo, ella quiere jugar al fútbol como su héroe, David Beckham. En el puesto número 19. Se encuentra Seda. Película de romance y drama del 2007. Un contrabandista de Seda Casado mantiene un romance clandestino mientras se encuentra en el Japón del siglo XIX para recoger un cargamento ilegal. En el puesto número 18. Se encuentra Nunca me abandones. Película de romance y ciencia ficción del 2010. Una mujer reflexiona sobre sus años en una escuela privada y se reúne con sus dos amigas para enfrentarse a los secretos oscuros que la atan a su pasado. En el puesto número 17. Se encuentra Atrapados. Película de terror y suspenso del 2001. Cuatro jóvenes estudiantes, dos chicas y dos chicos, desaparecen de un exclusivo internado británico. Dos semanas más tarde aparece una de las chicas, Liz, pero está tan traumatizada que no logra distinguir lo real de lo imaginario. En el puesto número 16. Se encuentra Domino. Película de acción y suspenso del 2005. Domino Harvey es una joven modelo que, hastiada de la vida de la alta sociedad, abandona su carrera en el mundo de la moda. Tras este paso decide unirse al equipo de cazar recompensas de Eddie Choco con la esperanza de que las emociones fuertes le den un sentido a su vida. En el puesto número 15. Se encuentra Regresiones de un hombre muerto. Película de ciencia ficción y suspenso del 2005. Tras recuperarse de una herida de bala en la cabeza, el veterano de la guerra del Golfo Jack Starks regresa a su vermón natal padeciendo amnesia. Cuando le acusan del asesinato de un policía y le envían a un psiquiátrico, el doctor. En el puesto número 14. Se encuentra en el límite del amor. Película de romance y drama del 2008. En el Londres de la Segunda Guerra Mundial, la cantante Vera Phillips se reencuentra con su viejo amor, el poeta galés Dylan Thomas. Aunque la magia resurge, Dylan está casado con Katelyn, una alegre mujer que se convierte en íntima amiga de Vera. En el puesto número 13. Se encuentra Un método peligroso. Película de drama y suspenso del 2011. En 1904, una mujer rusa llamada Sabina Spielrein llega a la clínica de Carl Jung en busca de un tratamiento para su histeria. Jung desea probar las teorías de Sigmund Freud en la paciente. Dos años después, Jung y Sabina se reúnen personalmente con Freud y el joven se hace cargo del tratamiento de Otto Gross, cuya influencia lleva a Jung a iniciar un romance con Sabina. En el puesto número 12. Se encuentra Colette, Liberación y Deseo. Película de drama e historia del 2018. Colette, una mujer inconformista criada en un entorno rural, se casa con el carismático y egocéntrico intelectual Willy. Colette escribe novelas basadas en su experiencia en París, que serán publicadas bajo el nombre de su marido. En el puesto número 11. Se encuentra Empezar otra vez. Película de romance y comedia del 2013. La pasión por la música lleva a Greta y Dave, novios desde el instituto, hasta Nueva York. Sin embargo cuando él, una vez alcanzado el éxito y la fama, la abandona, ella se queda completamente desolada. En el puesto número 10. Se encuentra Rey Arturo. Película de aventura y bélico del 2004. Arturo quiere abandonar Bretaña para volver a Roma. Pero antes, una última misión le hace comprender tanto a él como a los caballeros de la mesa redonda que lo que Bretaña necesita es un rey que la defienda de la amenaza de la invasión sajona. En el puesto número 9. Se encuentra Realmente Amor. Película de romance y comedia del 2003. Las vidas de varias parejas se entrecruzan en Londres, poco antes de las fiestas de Navidad, con resultados románticos, divertidos y agridulces. En el puesto número 8. Se encuentra Anna Karenina. Película de romance y drama del 2012. Anna Karenina, la esposa de un ministro imperial ruso, provoca un escándalo en la alta sociedad por su romance con el conde Bronsky, un apuesto oficial de caballería en San Petersburgo en el siglo XIX. En el puesto número 7. Se encuentra El código Enigma. Película de bélico y drama del 2014. Biopic sobre el matemático británico Alan Turing, famoso por haber descifrado los códigos secretos nazis contenidos en la máquina Enigma. Su invento determinó el devenir de la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, en favor de los aliados. En el puesto número 6. Se encuentra La duquesa. Película de romance y drama del 2008. Bella, elegante y adorada por el pueblo, Georgiana Spensar, duquesa de Devansy Air, fue la mujer más fascinante de su época, aunque la búsqueda del amor volvió su vida una tragedia, ya que fue forzada a casarse con un aristócrata. En el puesto número 5. Se encuentra Piratas del Caribe, en el fin del mundo. Película de terror y ciencia ficción del 2007. Will Turner y Elizabeth Swann, unen fuerzas con el Capitán Barbosa para liberar a Jack Sparrow del encierro de Davey Jones. Mientras tanto, la tripulación del barco fantasma El holandés volador causa estragos en los siete mares. Los amigos deben navegar a través de aguas peligrosas para enfrentarse al pirata chino Shaofengi, finalmente, ellos deben decidir un lado de la batalla cuando está en juego la vida del pirata. En el puesto número 4. Se encuentra Piratas del Caribe, el cofre de la muerte. Película de aventura y fantasía del 2006. Cuando el fantasmal pirata de Davey Jones llega a cobrar una deuda sangrienta, el Capitán Jack Sparrow debe encontrar la forma de evitar su destino y que su alma sea maldecida para siempre. No obstante, el astuto fantasma logra interrumpir los planes nupciales de los amigos de Jack, Will Turner y Elizabeth Swann. En el puesto número 3. Se encuentra Piratas del Caribe, la maldición de la perla negra. Película de aventura y acción del 2003. El Capitán Barbosa le roba el barco al pirata Jack Sparrow y secuestra a Elizabeth, amiga de Will Turner. Barbosa y su tripulación son víctimas de un conjuro que los condena a vivir eternamente y a transformarse cada noche en esqueletos vivientes. En el puesto número 2. Se encuentra Expiación, deseo y pecado. Película de romance y drama del 2007. Inglaterra, 1935. Briony, una niña de 13 años, soñadora y aspirante a novelista, malinterpreta una situación y acusa a Robert, el novio de su hermana, de un delito que no ha cometido. Esto conlleva graves consecuencias para los dos amantes. En el puesto número 1. Se encuentra Orgullo y Prejuicio. Película de romance y drama del 2005. En esta adaptación de la célebre novela de Jane Austen, la joven Lizzie conoce al apuesto y elegante señor Darcy, pero, a primera vista, le parece demasiado orgulloso y arrogante. Orgullo. ¡Bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.